No podemos evaluar, en general cuando uno habla con los otros países de Latinoamérica, nosotros vemos que en Latinoamérica los registros en general son con pacientes con enfermedades más avanzadas y por lo tanto hay más índices de mortalidad, probablemente porque los métodos de screening son mejores en los países desarrollados que en nuestros países y aparte porque es una realidad que hay un déficit de los controles que hacemos, no solo en screening sino también en los registros a nivel de Latinoamérica. O sea que siempre nos estamos guiando con cifras que son del mundo desarrollado y esto pareciera que no es lo más aconsejable o correspondiente en nuestros países, pero desgraciadamente no los tenemos. Recién acá en la Argentina el Instituto Nacional del Cáncer ha incorporado los registros en algunas provincias nada más y esto nos ha ayudado, pero todavía creo que tenemos mucho camino por andar, por eso siempre nos referimos a cifras que no son las nuestras, que no es lo que debieran. Otra característica es que gracias a la incorporación de todas estas nuevas terapéuticas hemos logrado mejorar la sobrevida global de nuestros pacientes, inclusive los pacientes con estadios 4 tienen sobrevidas globales que son francamente mejores. Antes la primera evaluación que se hacía era sobrevida global a los 5 años y por eso muchas de las estadísticas vamos a ver en cáncer de pulmón, en cáncer colorectal, en cáncer de riñón y de la pelvis renal y lo mismo en melanoma, igualmente a pesar de todas las nuevas estrategias terapéuticas no se logra una sobrevida a 5 años que supere el 20%. Pero no quiero ser tan terrible cuando decimos sobrevida a 5 años, también tenemos que ver el lado bueno. Cuando nosotros evaluamos un paciente con enfermedad avanzada, por supuesto que cuando nosotros medimos tenemos que ver un lado tratamiento y el otro lado que es lo que queremos lograr. Mejor sobrevida global en las mejores condiciones posibles con la mejor calidad de vida. Como sabemos que estamos partiendo de enfermos que tienen una enfermedad avanzada, metastásica, especialmente en muchos lugares, estamos determinando que probablemente ese paciente ya sabemos que no se va a curar y que la sobrevida global a 5 años va a ser más difícil. Pero sí tenemos que considerar no mirar el lado negro de los 5 años, sino que en este momento tenemos en todas estas patologías pacientes que tenían una enfermedad avanzada, que antiguamente fallecían en un lapso que no superaba el año, actualmente estadio 4, estamos logrando sobrevidas de 32 meses como un promedio. O sea que realmente lograr que un paciente viva con un estadio 4, una enfermedad avanzada con una diseminación metastásica muy importante, como un promedio prácticamente 3 años, es un logro realmente muy significativo. Porque esto lo vemos en pulmón, lo vemos en cáncer colorectal metastásico, lo vemos en riñón y lo vemos en melanoma. O sea que yo esto lo aclaro, porque cuando uno busca en los libros, en general la primera población es sobrevida a 5 años. La verdad, está bien, hay un poco porcentaje de 20% que va a tener una sobrevida a 5 años, pero no nos olvidemos todos los logros que hemos obtenido en estos últimos años con la incorporación de todas las nuevas drogas, nuevas terapias target, en los cuales logramos que pacientes que antes fallecían en 6 meses o un año, hemos cambiado totalmente el curso de esta enfermedad y hemos logrado que a los 3 años haya un porcentaje alto de pacientes que estén vivos con buena calidad de vida y que podamos plantearnos incorporar nuevas terapias en esos pacientes. Porque una de las grandes cosas que muchas veces le decimos a nuestros pacientes para que nos ayudemos o somos socios en la pelea con el paciente es decirle, bueno, perfecto, nosotros tenemos esto ahora, vamos a pelear. Pero en la oncología todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas que podemos utilizar y muchas veces cada día más logramos incorporar estas terapéuticas más rápidamente que antes y podemos lograr mejores resultados en nuestros pacientes. Entonces saben que la inmunoncología, nosotros estamos hablando como si esto fuera algo totalmente nuevo, que nunca lo hubiéramos pensado y que se incorporó a lo primero que apareció en la cirugía, después la quimioterapia, la radioterapia que tuvo una gran revolución, las terapias target que cambiaron el incorporar, cambiaron por el mecanismo y cambiaron por el curso, no solamente obtuvimos usar citostáticos sino también las terapias dirigidas nos permitieron a través de algunos marcadores biopredictivos seleccionar mucho más qué grupo de pacientes va a beneficiarse con una terapéutica y qué grupo de pacientes no se va a beneficiar con una terapéutica. Y por último, porque en el año 2011 la incorporación de la inmunoncología, ahí hablamos como es la incorporación clara, pero vamos a ver que hay patologías como puede ser el cáncer de riñón, nosotros ya empezamos a utilizar la inmunoterapia desde el año 1992, por ejemplo. En el cáncer de riñón, nosotros cuando empezamos a utilizar las interleuquinas que fueron aprobadas por la FDA, que fue el único tratamiento que tenía el cáncer de riñón avanzado en 1992, ya estábamos utilizando inmunoterapia. Cuando utilizamos el interferón también utilizábamos inmunoterapia. Y hay algo más llamativo, por ejemplo el riñón que es un tumor que realmente tiene mucha relación con la parte del sistema inmune, nosotros vemos en un porcentaje muy bajo de pacientes, pero hay un grupo de pacientes que si tenían el tumor renal con metástasis pulmonares hacíamos la cirugía de ese tumor renal y las metástasis desaparecían. Ocurre en muy bajo porcentaje de casos, yo creo que todos los oncólogos tenemos uno o dos casos que nos pasó esto, que en realidad la familia venía y decía usted es una genia o usted es un milagro, y a nosotros nos hubiera encantado decirle yo soy una genia, para nuestro ego no, no era un milagro ni era que yo era una genia, sino que realmente hay un mecanismo inmunológico que al sacar el tumor el sistema inmune de esa persona tuvo la capacidad de poder volver a buscar su equilibrio y hacer que desaparezcan las metástasis. O sea que la inmunoterapia, que ahora lo ponemos como esto es la gran novedad, sí, hay muchas más novedades, hay muchos más mecanismos que se han trabajado, hay más drogas que están a nuestro alcance, pero el sistema inmune y las interleuquinas y el interferón lo venimos utilizando hace muchos, muchos años. Y por supuesto que todas las drogas nuevas están más perfeccionadas en el mecanismo de acción, están más perfeccionadas en la forma de administración y también en el manejo de los eventos adversos relacionados con el sistema inmune. Por lo tanto es más especializado y mejor, pero lo venimos utilizando ya hace muchos años. Este sería el kit y el gran boom que se incorpora a nuestra estrategia terapéutica. Esto es lo mismo, como vamos viendo que día a día se fueron incorporando más cosas, no sólo a través de terapias que inhiben pasos en el proceso de la inmunoterapia, sino que también se van incorporando en la oncología día a día vacunas, no sólo a nivel de cáncer de la próstata que están disponibles, a nivel de cáncer de pulmón, a nivel del cáncer de riñón, se han incorporado no sólo drogas que se utilizan para estimular nuestro propio sistema inmune, sino también la incorporación de vacunas combinadas con alguna molécula que lleva una parte del tumor, que también actuaría estimulando el sistema inmunológico. Por lo tanto la inmunocología forma parte, con un rol muy muy importante, inhibiendo lo que nosotros llamamos en inglés los checkpoints, son inhibidores los checkpoints que son inhibidores de los puntos de verificación, que es parte del complejo sistema inmune, y que realmente es una forma nueva de abordar una terapéutica para los enfermos oncológicos. Y una característica es que normalmente, que eso lo vamos a ir viendo en la charla, todos los mecanismos de las drogas que nosotros utilizábamos, actuaban directamente sobre el sitio tumoral, o sea, actuaban sobre el tumor. Cuando nosotros utilizamos aquellos elementos que son los, por ejemplo, los factores de crecimiento del endotelio vascular, que son los anti-VHF, que es una de las drogas que nosotros utilizamos para inhibir la generación de nuevos vasos sanguíneos, que son los que le van a dar de comer al tumor, tampoco estamos actuando sobre el tumor, estamos actuando sobre el microambiente y los elementos relacionados con el tumor. Con la inmunología nos pasa lo mismo. La inmunooncología se utiliza, que es la capacidad de restaurar el propio sistema inmunológico del cuerpo, de ese ser humano, para combatir el cáncer que está en esa persona. O sea, que estamos basándonos con mecanismos que no actúan per se sobre el tumor, tratando de destruirle una patita o frenarle un paso del desarrollo de la célula tumoral, que se acuerdan de la fase S, S1, G, que es lo que siempre hablábamos, que las drogas actúan en esas diferentes fases. El mecanismo inmunológico lo que hace es tratar de estimular un compartimiento no tumoral propio del paciente, estimulando este sistema para que genere esos nuevos mecanismos de defensa y así contrarrestar y volver a darle el equilibrio a ese sistema inmune y contrarrestar el cuerpo.